La idea parte principalmente de cuidar algo que Necochea tiene y debe protegerlo para su futuro, que es su patrimonio natural. El patrimonio natural y la biodiversidad de Necochea es fantástica. Yo tengo la suerte de vivir y de pertenecer al barrio Villa del Deportista, pertenezco también a la comisión que me han elegido para presentar la problemática acá. Un barrio que resulta único, porque está dentro de una arboleda, fue pensado, de esa manera en realidad el barrio, fue pensado para que el barrio esté dentro de una arboleda similar a lo que es el parque. La diferencia es que no es público, es privado. Y la mayoría de su arboleda está dentro del perímetro que es privado. En el último tiempo se ha poblado, como la mayoría saben, se han ido por allá, el barrio se ha poblado. El barrio ha pasado a tener, creo que el último censo decían que tenía cerca de 500 familias, algo así, pero tenemos la problemática de que la familia que llega, algunas de las familias que llegan, llegan y voltean 5 o 6 árboles de más de 60 años para poder ver los árboles del lado enfrente. Entonces, bueno, la comisión, antes de que esté yo, viene planteando este problema aquí en el Consejo Deliberante, pero bueno, resulta que se nos ha dado la posibilidad de venir justo ahora. El proyecto que nosotros presentamos a las distintas comisiones, a las que agradecemos porque nos han escuchado, nos han brindado su tiempo, nos han dado sus opiniones, por suerte están integradas por 3 arquitectos que nos han contado sus experiencias en construcciones, perdón, dirigiendo obras en lugares similares. Y bueno, la idea es eso, no inventar nada, sino traer algo que ya existe y que es aplicable en municipios bastante más avanzados que el nuestro en lo que es en materia medioambiental y protección del patrimonio natural, que dicho sea de paso está reconocido en la Constitución Nacional, en los derechos de tercera generación, artículo 41. Entonces, bueno, nosotros lo que buscamos es pertenecer a ese grupo de municipios que prevén una ciudad para muchos más años que los próximos.